¿Qué tal muchachos? Buenas tardes, buenas noches, mecánico Sánchez, feliz navidad, bueno ya se acercan las fiestas navideñas, así que yo me vine por aquí a un desfile, me sigues madre, vente para acá. Aquí estamos, aquí cerraron las calles porque hay un desfile de luces y aquí lo estamos esperando, aquí está toda la gente, vean que gentil está por aquí, le damos la vuelta y por todas partes hay gente. Así que ahí viene el primero, por aquel rumbo, vamos a disfrutar de un carruaje o desfile de luces navideñas muchachos, mecánico Sánchez desde Phoenix, Arizona. Allá viene el primero, pues ahí empezamos, viene Parz en Recreación Department, Departamento de Recreación. En esto participan muchísimas escuelas y no sé qué tantos más. Así miren a lo que se cae. Este es el de la ciudad. Los de la ciudad son los primeros que van pasando. Los de la ciudad son los primeros que van pasando. Todos los primeros que van pasando. Este es el de la ciudad. Y aquí van unos detectives. Ahora fuimos a la escuela. Ahí dice school. El bus de la escuela. El camión de la escuela va lleno de estudiantes. Y esto apenas inicia. Ahí va una detective. Es una Expedition 2009. Carritos de golf. Otros carritos de golf. Ahorita están pasando todo lo que viene siendo puro del gobierno. Como que dice pura estela. De la ciudad. De policías. Municipales, estatales. Y de todo lo que ustedes ven ahí. Otro bus de la escuela. Una snomian en la punta. Y bueno, pues así nos estamos divirtiendo aquí. Alimentando la pupila. Mecánico Sánchez desde la puniquera. Ya se la saben. Y bueno, pues así nos vemos. Y bueno, pues así nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Va al número 28, creo que viene por numeración Miren ese caballo Y ahora aquí viene el más peligroso Que es el cherry Ese que para por donde tú quieras El más perro De maricopa Hace dos o tres años ahí llevaban a Jodalpayo Ahí iba sentado y ahora no va Lo sacaron para Juárez Y ahora ahí vienen unos carros chacalosos Esas son 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 ¡Suscríbete! 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 Nummero 32 ya nos apagaron la luz pero seguimos viendo el desfile ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la número 37! Oh, that's a sweater. Did somebody knit this? It's really great. Oh, that's a sweater. ¡Aquí está! ya se limpian las albercas 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 ¡Gracias! 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 ...ya ha contado nueve pero van a ser como unas 20 en total porque ya vienen demasiadas venes ¡Suscríbete! 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 Ése no lleva ninguna luz pero ese señor Monte Carlos y en eso ya se bajó ya se levantó de atrás estamos con el número 52 como quien dice que pasaron las viejeces y ahora van a pasar los nuevos y ahora van a pasar los nuevos nuevos y ahora van a pasar los nuevos ¡Gracias! 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 Y miren las luces que vienen por aquel rumbo, por allá viene otro. ¡Gracias! ¡Miren el cielo! Allá viene Santa Claus. Allá viene Santa, Mari. ¿Lo miras de él? Santa's gotta stay traveling the whole parade, that's all. Who wants a bumball machine? Can't they? Departamento de Bomberos de Phoenix, Fire Department. Bueno muchachos, pues eso fue todo, se terminó, estamos mirando en el siguiente año Mecánico Sánchez desde Phoenix, Arizona, desfile de luces navideñas, se terminó, miren ahí a la gente, ya se empezaron a cruzar todo el mundo, vámonos. Y yo estaba en el estacionamiento del Chevron, louder, 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 louder.